Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias por ver el video. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales con Jorge Torres, Paola Rincón, Nicole Chacón, Margarita Sánchez, Juan Diego Rojas, Julián Pacheco y todo un equipo que comandan ellos para seguir mostrándoles las noticias y compartiendo lo que deben hacer ustedes. Vamos con las noticias en titulares. En Picacho, en la vía Bucaramanga a Cúcuta, granizo, una capa de granizo de hasta 30 centímetros que cubría casi las ruedas de las motos y los carros. Se presentó ayer en horas de la tarde cuando cayó una gran tormenta sobre ese sector. Bueno, vamos con otra noticia que es, no, pero ya eso más adelante, mucho más adelante, más adelante, más adelante, no, ese no era. Este es en Barranquilla. Este mototaxista, este motopirata sabiendo que está prohibido, el parrillero llevaba a pasajeros y le inmovilizaron la moto. Así les pasa a todos. En Quirón, un conductor borracho de esta camioneta, exceso de velocidad, atravesó el separador y atropelló a otros motociclistas. En Arauca, en un puesto de control coordinado entre el Ejército y la Fiscalía, con la policía decomisaron dos toneladas de marihuana procedentes del Cauca y capturaron a esos tres delincuentes. En Bucaramanga, por estar chateando mientras conducía, esta conductora no hizo el pare y le pegaron fuerte que quedó gravemente herida. En Pamplona. Sí, perdón, esto es en Cali. Fue capturado en el barrio Bretaña este delincuente luego de cometer un hurto en un establecimiento comercial del centro. Se hacía loco para que, diciéndole que no era él, el que había robado. Pero la policía ya lo había identificado y la comunidad lo denunció. Y vuelvo, vuelvo, vuelvo con el tema de tenis, de la Liga Santanderiana de Tenis, porque vamos para Juegos Nacionales. Me tiene preocupada la Liga Santanderiana de Tenis. Doctor Marinho, primero, esas canchas de... Bucaramanga, el influencer, Navarrito, el que con la denuncia tumbó al alcalde de Bucaramanga. Ahora también denuncia al presidente de la Liga de Tenis, Gabriel Marinho, porque no lleva a los Juegos Nacionales ni a los torneos internacionales con plata de la Liga a los deportistas que se merecen por ser los mejores y por estar más ranqueados. Y en cambio sí lleva a sus dos hijos que nada en ninguna parte figuran como los mejores. ¡Qué vergüenza! En Pamplona, un adulto mayor y seis adolescentes fueron capturados por violadores de una menor de edad que se quedaba solita en las noches mientras su mamita trabajaba en un restaurante. Estos aprovecharon, hicieron confianza con la niña. Luego, entre todos los seis, la violaban casi todas las noches. En Bucaramanga, otro violador de cincuenta y dos años tocó las partes íntimas de una niña de catorce y lo capturaron en el barrio Olas 2. En Ocaña fue capturado el guerrillero Elmer Álvarez Castilla, de veintinueve años de edad, en el barrio Altamán, solicitado por el delito de rebelión. En la vía Bucaramanga, Quirón, con impresionante trancón por horas de reparcheo. El recorrido desde Quirón, que es de diez minutos, demoró hoy hasta una hora. En el Monte de María, Bolívar, tres ratas capturó la policía por vender vicio en allanamientos en San Juan de Pomuceno y en el Carmen de Bolívar. En Bucaramanga, así es como estos capuchos terroristas, con una falta de respeto total, se subieron a la estatua de Bolívar, rayaban. También rayaron las paredes del batallón o de la quinta brigada con sede en Bucaramanga. En Bogotá, fue capturado un rata cuando escapaba con una bicicleta que acababa de robar en la localidad de Bosa. En Santander de Quirichao, departamento del Cauca. La policía capturó al asesino de Johanna Soto, su exmujer, que fue encontrada por un pescador cuando yacía muerta y amarrada a las orillas del río Cauca. En Florida Blanca, así fue el operativo de captura del asesino de Yamile Guerra. Apenas llegó la información a la policía de que estaba comprando en un almacén del centro comercial la Florida en Cañaveral. Subieron y cuando estaba mirando ropa, lo capturaron. En Bucaramanga, conductores, infractores, invaden la ciclorruta en la avenida La Rosita. Un ciudadano grabó el video de la imprudencia de algunos conductores. Muéstrame el comienzo otra vez donde hasta una buceta escolar con niños se mete por la ciclorruta y también por parte del andén. En Cúcuta, muertos tres delincuentes de la banda Los Rastrojos. Dos más resultaron heridos y ocho más capturados. Igualmente un soldado profesional herido en la operación conjunta coordinada entre el ejército, la policía y la fiscalía. En Bogotá, otro rata fue capturado en el barrio Kennedy, en la localidad de Kennedy, con una granada. La rata tenía casa por cárcel, pero no supo aprovechar su libertad restringida y ahora sí lo mandan a modelar. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Un saludo, Montero, para todos los televidentes que se dan en la sintonía. Recuerden que no estamos saliendo con señal al aire porque hubo un daño en el transmisor y además le quedaron debiendo los sueldos a las personas que trabajan en los transmisores. La anterior administración, qué grave. Como se robaban la plata de los trabajadores, eso es miserable lo que se hace. Por lo que hace, cuando usted le roba el sueldo a un trabajador, usted la paga. No con palo ni con rejo, sino en el mismo pellejo, así como Dios castiga. Entonces, cuando usted sienta que uno de sus hijos o de sus hijas, o usted o un hermanito o la mujer o alguien, está enfermo y le cae pronto una enfermedad incurable y usted que tiene que subir, mire por qué fue. Cuando a su empresa le va mal, cuando caiga, es porque está actuando mal, porque habla mal. Ah, no hagan hasta mal de José Velázquez. Pero bueno, mía es la justicia, yo pagaré, dice el señor. Y ahí le dejo todo para que se entienda con ello, yo me entiendo con Dios. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Picacho, en la vía Bucaramanga, a Cúcuta. Qué bueno que pasó. Tremenda granizada la que cayó. ¿Por qué? Porque un fenómeno meteorológico, según los expertos, donde dos tipos de nubes chocan con unas corrientes de aire caliente y con aire frío, y entonces hacen que caiga como en forma de granizo la lluvia. Por esa razón, hubo esa granizada grandísima en el peaje del Picacho, exactamente. Hubo hasta 30 centímetros de hielo acumulado en algunos sectores, según lo que manifiestan los conductores, que tuvieron que parar por espacio de tres horas, esperando a que se derritiera el hielo y que pudieran transitar porque se volvía peligrosa. Muchos motociclistas que se arriesgaban a bajar de esa manera así, con ese hielo, cayeron, dañaron sus motos y también se dañaron las piernas, por ser imprudentes. Tremenda granizada la que se registró en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el sector del Picacho. Saludos para Jairo Andrés Maldonado Melo, en la ciudad de Cúcuta. Que abogado que se gradúa como especialista, mañana se gradúa, no esta noche debe estar graduándose, como especialista en Derecho Administrativo y Derecho Penal. Muy bien, Jairo Andrés Maldonado Melo, en la ciudad de Cúcuta. Felicitaciones a sus papás Jairo y Lea, también a los amigos patrulleros de Impacto. Vamos con noticias. En Florida Blanca, no, esta creo que es la misma de las dos, Daniela. Bien, cierto, pero entonces vamos a ponerla de una vez por la nota número, ¿cuál es esa? La de Florida Blanca, la 17, Daniela, que está bien recortada de una vez. ¿Qué fue lo que pasó allá en Florida Blanca? ¿Recuerdan ustedes que el 20 de julio mataron a una líder social llamada Yamile Guerra? Yamile Guerra reclamaba con su familia o con una disputa con los hermanos, unas tierras en el sector de La Cumbre, del barrio La Cumbre. Ella, supuestamente, la llamaron para decir que si iba a ver el partido de fútbol de Colombia no sé quién. Eso fue el 20 de julio, no recuerdo con quién jugaba Colombia. Lo cierto es que esa fue la llamada para alertar al sicario, quien ya estaba dando vueltas por el lado del sector de la Hacienda San Juan, llegando a la cumbre donde Yamile iba a almorzar. Cuando Yamile salió de allí, en el trayecto, cuando iba para el sector donde le estaban invadiendo los terrenos que ella estaba disputando, estaba reclamando con su familia, pues resulta que la mataron de varios disparos. Yamile Guerra murió. Yamile Guerra fue mi amiga, hace muchos años ella era oriunda de Río Negro, fue directora de la Casa de Justicia de Santander, fue candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, también fue candidata a, bueno, varios cargos públicos tuvo Yamile Guerra y aspiró varias veces en la política. ¿Cómo fue el operativo que comandó el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada? Cuando llamaron a la policía de que pilas que aquí está el hombre que mató a Yamile Guerra y enseguida se fue. ¿Cómo fue el operativo? Así fue como los policías subieron de una al Centro Comercial La Florida, sobre la autopista Bucaramanga, Florida Blanca, en el sector de Cañaveral. Ya le habían dado la ubicación del almacén. De una llegaron y le cayeron por varios puntos, por varias partes, a este almacén en donde lo capturaron. Escuchamos. Miren, ahí está el general Vázquez Prada. Es un cacao, es un duro. El tipo, según la policía, se había manifestado, se había identificado con una cédula falsa y aquí le leen los derechos del capturado. Vamos al final del video, cuando ya lo están sacando, Daniela, que se da cuenta que el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada, ahí viene detrás el general. Es un duro ese general. Dirige los operativos de captura de delincuentes, de ratas. No importa si le toca acostarse y no dormir, sino planificar el operativo y en la madrugada caerle a los delincuentes. Bien, ahí se ve al general Vázquez Prada detrás. General Vázquez Prada, ¿cómo fue la captura de este sujeto y cómo se remontan los hechos? En el lugar de los hechos, enluteció a todos los santandereanos, puesto que esta líder estaba en el corazón de toda la sociedad. Llegamos, junto con la Fiscalía General de la Nación, al presunto responsable material. Todo el acervo probatorio se empezó a recaudar desde esa inspección técnica, en el lugar de los hechos, en donde desde un plan candado y apoyados por un helicóptero, logramos llegar a las personas que también transitaban sobre esa zona boscosa, la misma que transitaron los sicarios. Desde ahí se organizó un equipo investigativo de nuestra Policía Judicial y en el liderazgo, la coordinación de la Fiscalía, se recaudaron testimonios, se construyeron retratos hablados, en donde a partir de muchos elementos también se llegó a toda la morfología y con unos análisis técnicos nos permitieron llegar a consolidar desde toda una teoría de la investigación los elementos suficientes fundados para sustentar lo que se va a demostrar a partir o desde la Fiscalía en la audiencia de imputación, que es el siguiente procedimiento que se adelantará. La investigación llega a una etapa de imputación sobre uno de los presuntos responsables y avanzará, puesto que es mucho lo que se tendrá todavía por analizar y esa es la capacidad. Eso es lo que estamos nosotros logrando cuando todos estamos en contra del homicidio Santander sin impunidad porque el que la hace la paga en este departamento. En un centro comercial se encontraba realizando unas compras, pero también hay algunos elementos que nos llevaron como el propósito que tenía de sacar un pasaporte, lo que nos advirtió junto con la Fiscalía para avanzar y ejecutar esta orden de captura en el día de hoy. Desde luego que ya ha enfrentado procesos ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes. Y en esta investigación es mucho el acercamiento. Según lo que dice el general era tremenda ratota, ya había tenido antecedentes, alias Manuel Soldado, lo habían capturado en muchas oportunidades, también por muchos delitos, pero bien por el general que comandó ese operativo. ¿Cómo era que llamaba este tipo? Le voy a decir el nombre, va a tener que pagar entre 40 y 50 años de cárcel, va a tener que pagar este delincuente alias Manuel Soldado. 40 y 50 años de cárcel, mejor dicho. Sale viejo cacleco si es que sale de la cárcel. Vamos con más noticias. Noticias que son en Barranquilla. En Barranquilla hay prohibición de parrillero. Como en la ciudad de Bucaramanga hay pico y placa y en otras ciudades también hay prohibición de parrillero. Pero hay motociclistas que creen que es que se pueden burlar de la ley, que no respetan. Y después cuando los cogen entonces lloran como niños, ¡Ay, que no me quite la moto! ¡Con qué le va a dar de comer a mis hijos! Pues inmiserable. Si estaba pensando que le iba a dar de comer a los hijos, pues no haga burradas para que usted no pague las consecuencias. Miren lo que pasó en Barranquilla con este tipo que salió sabiendo que está prohibido transitar con parrillero en algunos sectores. ¡Me quite la moto! ¡La moto no! ¡Ay, señor! ¡Ay, papá! Al señor nada más lo que le falta es el permiso de papá. Lloró todo el tiempo para que le devolvieran. Este procedimiento, ¿por qué es así? Porque hay una persona que no se quiere dejar inmovilizar, que se le sube el vehículo, pues la policía está capacitada y entrenada y lo faculta la ley para utilizar la fuerza. Y ahí sí lloraban. Entonces, ¿para qué carajo salen con una moto cuando supuestamente eso es lo que le está dando de comer y viola la norma? Pues inmovilizado, papá, y más si está haciendo piratería, con esa razón lo judicializan más, no se le demora más. Escuchemos. Yo me gano 10 mil pesos. Le suplicó de todas las maneras, nada más le faltaba, era el permiso de parrillo al señor. Nada más el permiso de parrillero lo que era lo que les faltaba. Pero si viola una sola norma y la norma dice que hay que movilizarlo, lo movilizan. Es para que aprendan a respetar, que las normas se respetan, porque las normas son para cumplirlas, así no nos gusten, pero son normas. Es como que en Bucaramanga, yo no estoy de acuerdo con las ciclorrutas. A mí que me pregunte si las ciclorrutas están, yo estoy de acuerdo con ellas, yo digo sí, pero así no. ¿Cómo que así, que así no? Sí, pero que se hayan planificado, que se hayan hecho por los andenes, que hayan ampliado los andenes, que hayan construido andenes. Pero aquí en Bucaramanga primero hicieron ciclorrutas y ahora sin andenes quedó la gente. Fuera de eso, ponen a los ciclistas a pelear con los carros en la calle, con las motos que se meten por los andenes. O sí o no, mire esta imagen. Esto ocurrió en plena Avenida La Rosita. Hasta una camioneta, hasta una buseta escolar. No, 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 Daniela, no. No, esa no es la de la ciclorruta. Esa es la del accidente en Girón, que yo me adelanté, discúlpeme. Pero esa fue la del accidente, bueno, pongamos esa del accidente en Girón. ¿Cómo fue que ese sujeto borracho en una camioneta, primero le pegó una tractomula por detrás y después le pegó a unos peatones? ¿XLL 2 qué? Le pegó un taché allá al otro lado. KLL 262. Eso. Borracho, le pegó un taché allá al otro lado. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Llanera, camarones, la famosa choripizza y carnes. Son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Saludos moteros, ya saben que hay que comprar la pizza en Pizzería Álvarez. O si usted no quiere ir a la calle 33 con carrera 35 frente al Colegio de las Américas, pida al 632-04-00, se la llevan a domicilio o a ese celular 316-495-76-86. En las redes sociales, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, quienes están compartiendo. Vamos a saludar solo a los que comparten. Y de último, si nos queda tiempo, vamos a saludar a los que nos reportan Sintonía. Un saludo a quienes comparten Luis Fernando Medina, John Jairo Cala, Antonia Jaimes, Ángel Ramos, Socorro Prada, Richard Gómez, Freddy Márquez, Isidro Tarazona, Rosmi Mesa y Laura Campos. Laurita Campos, que está la situación. Daniel, usted me envió el video de... Para colocarlo de Laurita Campos, para que por favor, ahorita tratemos de colocarlo. Si me lo envió, yo no lo vi. Voy a verlo y se lo enviamos a Danielita para que se alcance a bajarlo. Vamos con noticias. Noticias. Noticias que son en Arauca. Uy, en Arauca, lo que pasa es que yo a mí no me gusta mostrar tan sangriento, pero un tipo que la mujer venezolana le dijo que ya no quería vivir más con él, que la dejara libre. El tipo venezolano también, ¿no? Cuando ella iba caminando con sus dos termitos, una muchacha bonita, una señora bonita, el tipo se le fue por detrás y le dio cuchillo, pero hasta más no poder. Oye, y aún así ella se levantó y se fue a morir recostada en un andén y entonces ahí fue donde lo cogieron los demás transeúntes y le dieron una baliza tremenda. Pero bueno, esa no es... porque es que ese video no me gusta mostrarlo porque muy sangriento y muy salvaje, un cruel. Pero esto sí lo voy a mostrar. ¿Cómo en una supuesta carga de ladrillos? ¿Quién va a traer ladrillos del Cauca para llevarlos para Arauca? Por toda la vía llana, por Yopal, pues vea. Entre los ladrillos, miren lo que llevaban. Van bultos, ¿sabe cuántos llevaban? Dos toneladas de marihuana tipo criqui. Cripi, cripi. Como dijo un coronel de la policía de La Buena. Yo me imagino que era que se la fumaba. Pero vea, dos toneladas, están parados sobre las dos toneladas los paquetes de marihuana que llevaban para Cúcuta y para algunas zonas de Venezuela. Estos delincuentes que fueron capturados por la policía. Un camión que iba como mosca, perdón, un carro pequeño que iba como mosca y un camión que era el que llevaba la mercancía. Pero a todos los tres los capturaron. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Comprar la revisión técnico-mecánica en Revitec, en la vía Chimita-Quirón. Si usted no puede ir allá porque tiene una moto y a usted le parece más fácil ir a la calle 61 cuadra y media antes de llegar a la Puerta del Sol, pues vaya. Porque en Revitec también está Lucía y allá le fían el SOAD, le fían la técnico-mecánica. Calle 61, 17, 38. Usted puede pedir la cita al 676-0022. Dianos y Motos y Revitec, donde Lucía le fían. Y claro que si usted desea o quiere comer pollo, Jorge, pero un pollo asado a la broste, don Jorge Torres. O bien asado que un pollo que a usted no le cae mal porque no es condimentado con condimentos así, sino con hierbas naturales. Muy bueno. Un tipo que sabe de eso, que lleva muchos años y vino a desmontarlo aquí en Bucaramanga. Pollo, la broste de Bipollo. En la... Tenemos la imagen de Bipollo, no se la envíe. En realidad me ha olvidado enviar muchas vainas. Pero bueno, en Bipollo, en la calle 45, calle 45 del barrio Campohermoso, bajando. Un media cuadra antes de llegar a la iglesia, en la calle 45, 22, 20. Y también está Bipollo, Bipollo Boulevard. Ah, sí, yo se la había enviado, ¿no? Bipollo. El pollo en Bipollo, ¿cuánto es que vale? En Bipollo vale 13.999. Usted lo puede pedir a domicilio también 652-3170, que es domicilio, es gratis de lunes a viernes. En el sector, ya le estoy diciendo, ¿no? Y, o si no, en Bipollo, Bipollo Boulevard, que queda en la calle Boulevard Bolívar, subiendo con carrera 23, ahí está. Usted lo puede hacer los pedidos a 634-2821 o 300-452-7630. Allá lo atiende Juan Carlos Castellanos, Norita, Nancy, todos los muchachos y chicas, sean juiciosos para atenderlos en Bipollo. Noticias. Noticias que son en Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Por estar chateando mientras conducía, mire este accidente. Una vieja o una muchacha que iba en una camioneta, venía chateando tranquilamente, como si nada, ¿no? Pasaron los carros, ahí tenía que hacer el pare, ahí es donde pararon esos carros y arrancaron, ¿cierto? Pero ahora mire lo que viene la muchacha, viene el carro de la muchacha, quedó gravemente herida. Pasan unos peatones. Cuando de pronto se vea que va a aparecer el carro que transitaba la muchacha, eso ocurrió, y mire, mire lo que va a pasar. Eso ocurrió en, ¿dónde fue? Bueno, eso ocurrió en la zona de Cabecera. Miren qué totazo, ese pedacito, Daniela, así es tan amable. Usted le puede dar, vea, tenga, se comió el pare por ir chateando y hasta casi se come el celular. La vieja quedó gravemente herida por esa irresponsabilidad. Gracias a Dios no fue con un motociclista que no lo jodió. Porque si hubiera sido un motociclista que le hubiera pegado a la señora, el motociclista jodido y el carro no se vea, el día de poposía de la risa seguiría chateando. Así es la vida, ¿no? En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía. En la óptica Ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Seguimos con noticias. ¿Están compartiendo quiénes? Daniel Felipe Alvarado Velásquez. ¿Y quiénes más están compartiendo? Y si nos queda un tiempito, vamos a leer a los que nos reportan en sintonía. ¿Quiénes, por favor? ¿Quiénes comparten? Jorge Torres, El Cartel, Marce García, José Gamboa, La Flaca y Celino Parada. A todos los del grupo de Guadalajara, Al Cabo, a Carlos Bedoya, a Nelson Becerra, a todos los del grupo de Televisión Ciudadana, y en los grupos que tiene impacto José Velásquez en su perfil. Bueno, bien, Daniel Felipe, que está trucha en las redes sociales. Vamos con noticias, porque no tenemos señal al aire. Tenemos una falla técnica que ya estamos en proceso, gracias a esa excelente gestión que hace Jorge Torres, quien ha puesto el canal con buena presencia, se ven elegantes los muchachos, los camarógrafos. En cambio, cuando los tenía el otro señor, Dios mío, que le aguantamos mucho, parecíamos pordioseros. Esto parecía un basurero, y está devolviendo basura. Pero bueno, le van a ejecutar eso para que aprenda a ser rata miserable. Los pagarés tienen que hacerlos. Se ejecuten, eso es bueno que los ejecuten. Vamos con noticias. Esa noticia es en Cali. En el barrio Bretaña capturaron a este tipo que había atracado un negocio y le había robado mercancía. Pues llamaron a la policía, lo capturó y el tipo se hacía el loco. Que no, que no era, que lo estaban confundiendo. Pues bueno, ahí lo llevaron esposadito, maestro, y el tipo no quería la cara porque ya había robado en varios negocios. Pero cuando llegaron las víctimas, lo identificaron y la policía le dijo, no señor, vamos para la estación a donde le van a poner el denuncio y usted va a estar guardadito por lo menos un ratico en Casablanca. Santanderiana de Cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Ford Class, la casa del motociclista. Carrera 18, calle 48, esquina. En Bucaramanga, usted puede comprar qué, Daniela? Comprar los mejores accesorios. Todos los cascos, chaquetas de protección, barras, las defensas, las parrillas para la moto, la instalación es gratis, las decoraciones de la moto también se las hacen. Vaya a Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Ford Class, la casa del motociclista. Noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Un influencer que tumbó al alcalde Rodolfo Hernández con la demanda más conocida como Navarrito. Ahora denuncia al tipo que es presidente de la Liga Santanderiana de Motociclismo que se llama Gabriel Marinho. Lo triste del caso es que este señor Marinho, que ustedes ven allí, manda a sus hijos a los Juegos Nacionales cuando sus hijos son jugadores de tenis, sí, pero sirven para lo mismo que sirven las tetas de los hombres, o sea, para nada. No están ranqueados, no ganan un partido, pero el tipo los manda con presupuesto, con plata de la Liga, que no tienen que gastar un peso de parte del sino de la Liga, plata que llega para los deportistas, los manda a Juegos Nacionales. Y en cambio hay cinco muchachos que son muy buenos. Los papás de los muchachos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer rifas, tienen que hacer bazares, tienen que gastar plata en su propio bolsillo, porque los muchachos que han representado bien a Santander y que tienen una buena categoría encima, que están mejor que los hijos cien veces de lejos de ese señor, entonces a esos muchachos no le dan presupuesto por parte de la Liga para los pasajes en avión, para los hoteles, para la estadía, para el acompañante, para el equipo técnico, no. En cambio a los otros, como son los hijos del presidente de la Liga, sí. Eso se llama corrupción. Ojalá la fiscalía investigue porque ahí hay chanchullos. Y vuelvo, vuelvo, vuelvo con el tema de tenis, de la Liga Santanderiana de Tenis, porque vamos para Juegos Nacionales. Me tiene preocupada la Liga Santanderiana de Tenis. Doctor Mariño, primero, esas canchas de club de tenis, el billete que me metió ahí valía la pena, no valía más la pena ya, pero bueno, como es de la alcaldía, aguantemos. Pero vieron de haber quedado un poquito esperando para arreglar las canchas de la Liga, no esas de la Liga de Tenis, que se dicen los postes quedaron dentro de las canchas y para un juego internacional no se emiten dentro de la cancha. No hay camerinos, eso me están diciendo que no hay camerinos. Hay que pagar para entrenar, pero tienen que ir a un banco. Ay, doctor Gabriel Mariño, le hago una pregunta. William Rivero, ¿sabe quién es William Rivero? Uno de los mejores jugadores santandereanos, tiene solamente 16 años, donde quiera ser profesional, la tiene toda. William acaba de estar en gira internacional, Honduras, en Panamá, Salvador, en diferentes partes, estuvo participando en diferentes países. William Rivero, ¿está para Juegos Nacionales? No, ¿verdad que no? Juliana Parra, ¿la tiene para Juegos Nacionales? ¿Verdad que no? No, un muchacho que en Súperate le ganó a su hijo, Andrés Jiménez, en Súperate, en el torneo de Súperate, Andrés Jiménez le ganó a su hijo, el doctor Mariño le ganó a su hijo, en los Juegos Súperate, ¿está para Juegos Nacionales? No, ¿y por qué sus dos hijos sí están para Juegos Nacionales? ¿Cómo se está midiendo eso? ¿Por qué los mejores jugadores? ¡Raca la piedra! Los mejores jugadores no los tenemos para Juegos Nacionales. ¿Estamos dando la ventaja a los demás? ¿Por qué la niña Juliana? ¿Y por qué este muchacho Juliana no está en los Juegos Nacionales? ¡Ay, Dios! Pero usted, doctor Mariño, como quiera ser todo, porque ahí quedó registrado en la reunión que hicieron ahorita de la Liga Santanderiana. Ahora llegue la comunidad, se arregle. ¿Y cómo así que sus hijos son los apoyados por el INDE Santander? A ver, doctor Diego, ahí se pasa usted, con los muchachos allá que tienen que estar pendientes de esto. ¿Por qué los dos hijos del presidente de la Liga son, eso me dicen, son los patrocinados por el INDE Santander? ¿Cómo estamos haciendo eso? ¿Vamos a ir a Juegos Nacionales a hacer un show? ¿O es paseo familiar? Eso es lo que me están comentando. Ahí se las dejo. Aquí no nos quedamos callados. Y si les molesta, volvemos a hacer otra reunión. Aquí estamos pendientes. Gracias. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Yo creo que todos los motociclistas hiciéramos caso, hiciéramos lo correcto. Cuando usted hace lo correcto, Dios lo bendice. Cuando usted no hace lo correcto, ¿qué le pasa? Se le enferma un familiar, se estrella, se le va a dar a la moto, se le va a dar el carro, le va mal. Si no, pregunte a todos los que le hicieron daño a TVC cómo están y cómo van a quedar después de elecciones de quemado y peor. Bueno, saludos a mi amigo Edgar Serrano Gómez, el gran locutor que hace la voz de presentación de impacto. Saludos a Edgar y también a todos sus hijos que están en la sintonía de impacto, que también trabajan en campañas políticas inclusive. Edgar Serrano Gómez, ya le enviamos ese mensaje para que venga a trabajar aquí, porque el tipo que antes estaba aquí no quería Edgar Serrano Gómez, no sé por qué, pero Edgar Serrano Gómez es un gran profesional, una gran persona y por eso lo apreciamos y siempre va a venir aquí para demostrarles a los demás que no es callando a los otros como se sabe administrar a la televisión. Jorge Torres, llame Edgar Serrano, dígale que es una persona muy buena para que al otro le arde la cobarde envidia. Le va a pasar como a los perros rabiosos, le va a tocar morderse el rabo, hijo de madre. Vamos con noticias. Noticias que son en Pamplona. Increíble esta noticia. Una señora tenía trabajo en un restaurante y trabajaba de noche. En ese restaurante porque era el turno donde los buses, los camiones que pasan por Pamplona, comen allí. Dejaba a su niñita, ¿su niñita de cuántos? De 12 años. La dejaba solita en la casa. Un ñerito empezó a enamorarla viendo que la chinita quedaba sola. Se ganó la confianza de la niña. Lo dejó entrar una vez la niña. El tipo la violó. Luego, no contento con eso, siguió violándola. Luego se trajo a otros amigos para que la violaran. Y entre esos, un adulto también, menores de edad, ¿no? Y un adulto también cayó ahí violando a la niñita desde hacía muchos años. Y la niñita no había dicho nada porque la tenían amenazada y querían matar a la mamá, el único ser que ella tenía en la vida. Increíble. Pero, ¿cómo fue que los capturaron? Señor comandante, la policía de Norte de Santander. En nuestros cuatro, pues, Coronel Jesús de los Reyes, comandante del departamento Norte de Santander. Coronel, pues, llama la atención cómo unidades policiales en las últimas horas en el municipio de Pamplona aprenden a seis menores de edad y un adulto por el delito de abuso sexual. Bueno, este suceso se presenta el día de ayer en lo que hemos denominado la operación Dignidad con unidades de policía judicial de infancia y adolescencia. Apoyo igualmente de la vigilancia nuestra de la estación de Pamplona. Se logra la captura de un adulto, 22 años, seis adolescentes entre 14 y 17 años en el barrio Juan 23. Esta es una investigación que viene desde el año anterior, desde el mes de junio hasta el mes de octubre, donde, lamentablemente, una menor de 14 años fue abusada de manera sucesiva, por eso es la imputación del delito de acceso carnal, violento, con agravación punitiva en concurso homogéneo y sucesivo, dado los actos repetitivos que se ocasionaban con esta jovencita o con esta menor de edad. La situación fue puesta en conocimiento por intermedio de su señora madre y también la adolescente, donde se aprovechaban de esta menor en el momento en que quedaba solas en su residencia, dado que la señora, su mamá, trabajaba en un restaurante. Era esta la ocasión en que ellos aprovechaban, ingresaban a la residencia y, contra su voluntad, accedían carnalmente de la menor de edad. Ella tiene actualmente ya un tratamiento completo de apoyo de todas las instituciones, de la misma institución también, nosotros, la Policía Nacional, también vamos a estar también apoyándola, acompañándola y los menores han sido dejados a disposición de la autoridad competente. En estos momentos, el adulto también va a su respectiva audiencia para que la autoridad competente tome las decisiones correspondientes en este lamentable hecho. Bueno, estamos aquí desde Enrique Sotán, le da bienvenido hoy aquí en Bucaramanga a la Ciudad Bonita a John Mindiola. Bienvenido, John Mindiola. Yo, Jerry, gracias, mi hermano. Usted sabe que siempre es un gusto pasar por aquí, no me puedo, no puedo llegar a Bucaramanga, y pasar por aquí a comerme un quesito bien bacano, los mejores, súper recomendado. John, John está en la casa de los artistas y todos los artistas vienen a Bucaramanga, vienen a disfrutar la buena gastronomía de Santander. Bienvenido, y es en su casa. Este es el fuente de los quesos, que namos ni que namos. Cuarto, saludo, botero, bien, Enrique Sos, John Pintura, es uno de los artistas famosos. Todos los artistas que llegan a Bucaramanga tienen la fama, tienen el mito de que Enrique Sos, cuando pasan a comerse una cuca con queso o una almohábana de Pamplona con cuajada, pues, que les va muy bien y por eso los artistas, los managers los llevan allí a Enrique Sos, porque los artistas tienen ese agüero. Bueno, Enrique Sos, felicitaciones. Vamos con más noticias. Noticias que son, espere que estoy más perdido que la literna de Limber. Noticias que son en Bucaramanga, sí señora. En Bucaramanga otro violador también capturaron, en Pamplona capturaron eso, pero mire, en Bucaramanga este tipo lo capturaron en Olas 12 en el norte de Bucaramanga. El degenerado se denudaba delante de una niñita y fuera de eso, la última vez que lo hizo, ya se habían dado cuenta y lo estaban esperando. Cuando lo estaba haciendo, cuando se pelotó y quería acceder a la niña, el degenerado lo cogieron, si no es porque llega la policía lo matan al miserable. General Vázquez, tenemos audio de esto y tenemos intervención del señor general sobre este tema. Toda la capacidad de la policía metropolitana de Bucaramanga orientada a identificar y a capturar a los delincuentes abusadores de una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. En las últimas horas, una patrulla de policía en el norte de la ciudad de Bucaramanga capturó en flagrancia a un hombre de 52 años quien había abusado sexualmente de una niña de tan solo 12 años de edad. Gracias a la comunicación oportuna de un ciudadano que lo hizo a través de la línea de emergencia permitió que se lograra llegar a este delincuente quien ya se hacía recurrente frente a estos hechos. general Vázquez Prada y no olviden que Jorge usted puede tiene derecho a colocar más bonitas de lo que son sus hijas y más bonitas de lo que es su esposa entonces ¿por qué no la lleva y aprovecha para que le hagan el brower el manicure las pestañas las cejas y se la deje hermosa más bonita de los que son? así usted también como hacen muchos amigos inclusive me causó impresión que un señor anteayer con una niñita de escasos recursos y el de escasos recursos aprovechó esta promoción llamó a Laura Campos al 315-240-1805 y de una vez cuando estuvo allá la llevaron la pusieron bonita la arreglaron como una princesa que bendición por eso Laura Campos los espera para que usted haga lo mismo con nuestra amiga la garita Campos y ponga bien bella a su familia noticias de impacto Daniela esta noticia es donde los guichos en Ocaña ¿qué pasó? fue capturado un guerrillero ¿quién es este guerrillero? este guerrillero es del ELN Eimer Álvarez Castilla de 29 años en el barrio Tamac solicitado por el delito de rebelión de porte ilegal de armas de fuego pensó que se podría esconderse y que se estaba recuperando de unas heridas de una enfermedad de estar en el monte pues vea lo capturaron y de una vez lo presentaron ante el juez de control de garantías que de inmediato lo mandó para la cárcel gafos por solo 39.990 pesos ¿en dónde? en la calle 351241 en el paseo del comercio media cuadra más arriba de la plaza cívica Luis Carlos Galano del palacio de justicia Bucaramanga o de la notaría séptima solo 39.900 pesos con examen visual gratis diga que va de parte de impacto noticias noticias que son en la en Bucaramanga Jirón que impresionante trancón que nos narra el periodista César Augusto González de Caracol él no sabía de qué era pero yo sí les dije es que están pavimentando la vía y el plan de contingencia pues está bien pero la cantidad de vehículos sí la que está muy mal no sabemos no sabemos qué pasó pero el trancón es bastante congestionante ahí vemos la agotadora colada lo que había en Bucaramanga porque muchos motociclistas inclusive se ponen a escampar debajo de las fuentes y también forman con gestión falta que la policía de tránsito y tránsito Bucaramanga con grúas haga el operativo para que levanten a todos esos motociclistas que son miserables no son capaces de cargar de comprar ni siquiera un impermeable de esos de 5 mil pesos desechables y en cambio si se meten a escampar debajo de un puente y le importa 5 si arrinconan si toman 2 o 3 carriles y causan congestión muy bien por ese trabajo que hace la policía nacional y que lo hace el tránsito le estoy pidiendo que lo hagan mañana si amanece con noticias Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al Parque domicilios al 685 1588 los esperamos Daniel Felipe Alvarado Velasquez como estamos en las redes sociales ahora si denme los últimos que han compartido y después vamos a nombrar si nos queda tiempito a los que le dan a los que hacen un comentario y nos reportan en sintonía primero los que comparten porque se lo merecen quienes comparten Camilo Torres Hubert Galvis Raquel Velasco desde Barranca Gonzalo Basto Los Magníficos Peña John Jairo Martínez Patis Pertels Luis Alberto Camargo Orlando Castellanos y William Arias Ahora si rápido entonces quienes están comentando y que dicen quienes comentan Gloria Quintero mostrándole la cara a la comunidad Bravo José Luis Humberto Jaime Moreno mi amigo José Saludo Motero y Juan Barajas José Eres el mejor y el mejor es Dios Todopoderoso la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo vamos con noticias noticias que son en los Montes de María el departamento de Bolívar en San Juan de Popuceno y en el mismo Carmen de Bolívar le cayó la policía con orden de hallamiento a tres importantes jíbaros pero duros duros que eran los que vendían droga los que mataban y además los que mandaban sicariar gente si no si se les oponían a la venta de drogas también gracias a las órdenes de captura y de hallamiento que emitió un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación que en conjunto con la policía realizaron estos operativos para dar con la captura de esos delincuentes aquí cuando también le caen a otros delincuentes miren se ganan más de 300 millones de pesos vendiendo drogas toda la organización y miren las casas donde viven parecen parecen tuburio o no parecen nidos de ratas porque vea esos pisos vueltos nada y toda la plata que ganan todos esos delincuentes y viven como cualquier miserable por eso están condenados siempre a llevar de lo peor y la familia de ellos lo más triste es que ya lo peor mire gordo guche golosa en la óptica del cauca en cali más concretamente más concretamente una pareja había convivido y luego de cinco meses de estar separados el tipo nunca respondía por los hijos nunca le mandaba plata hasta que por fin la esposa le insistió le regó y el tipo dijo sí listo nos encontramos en tal parte y allá le voy a entregar la plata de los cinco meses que le debo para los chinos y la señora muy feliz porque iba supuestamente a recibir toda la plata pero cuando llegó lo que recibió fue treinta puñaladas la mató la envolvió en un costal y la llevó en el taxi para tirarla en el río cauca y unos pescadores que no la encontraron en cali sino a esta señora vea tan bonita esta señora Lady Johanna Soto la policía se dio cuenta gracias a que encontraron este cadáver y cuando empezaron a hacerle seguimientos pues lógicamente que el primer sospechoso es el tipo de acuerdo con las llamadas que le hizo al celular de la señora y de acuerdo con lo que el testimonio de los propios hijos la señora la habían tirado al río cauca la encontraron en la orilla del río a la altura del regimiento de Arauca zona rural del municipio de Palestina en el departamento de Caldas imagínense usted más allá de Dorada Caldas así fue el operativo de captura de John Alexander Zamora ¿cómo fue ese operativo? llegan sigilosamente hasta una vivienda en el departamento de Cauca en el municipio de Santander de Crichao ya tenían toda la información de que el supuesto asesino o el taxista el marido de la señora Johanna Lady Johanna Soto que se llama John Alexander Zamora Díaz con quien había terminado una relación de 19 años era el principal sospechoso y el que estaba acusado después de que le pillaron las conversaciones y desgrabaron todas las las conversaciones del celular gracias al operador del celular que le entregó toda la información a la autoridad y aquí donde lo capturaron y el tipo se decía el loco que no que no había sido que por qué lo había pues el tipo es el asesino de esa señora y así como lo capturaron le leyeron los derechos de capturado y además le encontraron cualquier cantidad de vicio cualquier cantidad de droga gracias a esa buena accionar de la policía nacional Lady Cáceres al consejo de Bucaramanga compromiso y renovación marque 17 el partido de la casita alternativa democrática Lady Cáceres al consejo saludos para Jairo Andrés Falcón para Lady Cáceres hoy estuve almorzando en mi viejo salón que delicia lo que almorcé carne de cerdo no chuleta de cerdo fue lo que almorcé yo delicioso y también estuve en Bipollo y Delipollo porque mi familia tenía invitados entonces dije que más rápido y facilito que ir a comprarle un pollo adobado con hierba para que no le caiga mal como el que comió Daniel Felipe Alvarado Velázquez en Delipollo en Campohermoso gratis es el domicilio en la calle 45 número 203 o el siguiente 41 ¿cuánto vale el pollo asado o el pollo de la bros de raíz del Delipollo vale solo 13.999 pesos y el domicilio es gratis llamando al 6.52 31.70 pero diciendo que le va a imparte impacto y también en Bipollo Bipollo Chicken o Bichiquen Boulevard en la carrera calle 19 con 22 mejor dicho Boulevard con Bolívar subiendo con carrera 23 ahí está en San Francisco Bipollo por eso yo lo recomiendo pide el domicilio al 634 28 21 o a esos números telefónicos que aparecen en pantalla para que diga que va a imparte impacto también noticias Daniel Felipe quienes han comentado que están diciendo en las redes Patis Pertels pregunta Buche qué Buche qué Buche golosa golosa es que nosotros llamamos a un pescadito que en las aguas cristalinas en la zona de Catatumbo que tenía es un pescadito como una sardina pero tenía un buchecito así grandote que le salía por eso es buche golosa nosotros llamamos a los primos así buche golosa que más dice Daniel Felipe John Jairo Cala buenas noches full sintonía desde Girón bien Wilmer Vargas abrazo motero Robert Castro Dios bendiga a todos los televidentes Isidro Tarazona José Dios lo bendiga por su maravilloso programa y Klaus Moreno saludos desde Girón muchas gracias muy bien Daniel Felipe vamos con noticias ahora en Bogotá mire lo que pasó espere espere que estoy perdido en cuál número vamos ahí fue madre yo soy que voy muy adelantado o qué claro me comí la 14 como este rata fue capturado cuando escapaba con una bicicleta que acaba de robar en la localidad de Bozo y la policía lo persiguió hasta que lo capturó personal de ciclorrutas advierte el hurto de esta de esta bicicleta y en una persecución logra con la recuperación y captura de este delincuente robó una bicicleta a un usuario de la ciclorruta se hacía el loco que iba por la ciclorruta y cuando dieron papaya voló y se voló con la bicicleta pero policías en bicicleta lo persiguieron y lo capturaron en la localidad de Bozo bueno discoteca del venado en la carrera 33 37 45 yo los invito porque si usted quiere ahorrárselo de la torta quiere ahorrárselo de la serenata con mariachis y lo de la rumba o la organización de la fiesta y la decoración vaya a la discoteca del venado que es muy chévere la música es cross-open espectacular con ese DJ que pone una música bailable muy buena además hay mariachi para que le canten el cumpleaños pero además que debe hacer usted llamar al 312 313 1021 decirle que va a de parte de impacto porque su esposa su novia cumplió años o va a cumplir entonces usted quiere celebrarle y quiere llevarla a la discoteca del venado es lo mejor para que usted le regalan la torta le dan la serenata a los mariachis y fuera de eso el trago se lo dejan más barato entonces vaya a la discoteca del venado para que comparta con sus seres queridos la rumba pero por favor haga la reservación a cual número telefónico Daniela al 312 312 313 313 1021 312 313 321 discoteca del venado de parte de impacto saludos a Ferchito y a su familia que está en la sintonía vamos con noticias vamos con esta noticia que es en Bucaramanga mire los sindicatos protestan felicitaciones no todavía no me pongo la imagen los sindicatos protestan nunca hay daños en las estructuras nunca como se dice nunca y respetan el patrimonio de otras personas que tienen negocios que tienen viviendas sobre la vía por donde ellos van protestando los sindicatos protestan los estudiantes de la UIS los estudiantes también protestan pero los buenos estudiantes no hacen vandalismo no dañan monumentos no irrespetan porque en la casa los enseñaron a respetar tuvieron un papá y una mamá que los enseñaron a ser personas de bien no como algunos capuchos y terroristas que parece que le hubiera parido una perra porque que nunca les dio educación nunca le dio fuete y ahora tienen que sufrir las consecuencias pues se arman de cuchillos se arman de botellas con gasolina y se las tiran a los policías que son gente como ellos que reciben órdenes de un capital o de un gobierno o lo que sea pero hay que respetar hay que protestar de sana manera esto no es protesta esto es terrorismo y esto es irrespeto mire en el caballo de Bolívar se le suben a veces lo pintan le colocaron una capucha a los capuchos que se hacen los gordos vea se meten almohadas se meten cosas andan con palos rayan las paredes del batallón cuando eso es protesta eso no es protesta eso es vandalismo es delincuente y por eso deben capturar a esas viejas que estaban grafiteando y a los que los protegen también bueno a otros bueno este sí yo no digo nada de eso pero por qué se tienen que capuchar si no son delincuentes si no son terroristas o son pichones de terroristas de guerrilleros y dicen que son del ELN la mayoría de los que están allá que el ELN les paga la universidad para que demoren cinco o seis años y nunca se gradúen pero si adoctrinen gente para llevarlos para la guerrilla para que empiecen a ser pichones de terroristas vea las viejas inclusive a todas esas viejas que son cómplices también deben meterlas y estoy de acuerdo que la policía entre a la universidad y a todos los que son malos que los cojan y los mismos estudiantes buenos tienen que denunciar y cuando hayan protestas los que están en los edificios salgan graben a gente que está haciendo terrorismo a gente que no está haciendo las cosas correctas general como fue la protesta de ayer la de hoy y que dicen cuantos policías resultaron heridos cuantos estudiantes capturados inició y avanzó de una manera pacífica y organizada se tergiversó no por unos estudiantes sino por un grupo de encapuchados quienes atacaron directamente a la fuerza pública y la infraestructura de la ciudad con objetos contundentes y bombas incendiarias como consecuencia resultaron cinco policías lesionados motivo por el cual la policía intervino con el propósito de restablecer el orden y la tranquilidad de la ciudad si goce venimos ahora esa belleza es la belleza espectador de productor general que tenemos hoy aquí y que saque a sota el verraco bueno vamos con noticias esta noticia es en Florida Blanca ah no ya la pasamos no en el operativo de captura de Yamil de Guerra pero eso es en Bucaramanga como los conductores vea yo estoy de acuerdo con las ciclorrutas si pero bien planificadas que no perjudiquen a nadie que no quiebren a nadie Rodolfo Hernández se dedicó primero a imponer pico y placa en el centro y quebró los comerciantes del centro muchos negocios se cerraron y los que querían invertir montaron un negocio y dijeron yo ya no abro local no arriendo porque que tal que de pronto Rodolfo le ve por otra locura que nos quiebre entonces mejor no y muchos decidieron no invertir no hay empleo en la ciudad los poquitos que tienen empleo los negocios que está quebrando la ciclorruta porque ya quién se parquea ahí o por dónde pasa nada además qué pasa los ciclistas tienen que disputarse la vida y la vía con los carros con las motos que le invaden el carril hasta carros escolares carros de la policía y ambulancias entonces yo estoy de acuerdo si me preguntan si estoy de acuerdo con las ciclorrutas sí pero bien planificadas por los andenes como están en Bogotá y en otras ciudades de Europa mire yo fui a Barcelona yo estuve en Italia yo estuve en Roma yo estuve en Vicencia en Florencia o Florencia estuve en Montegroto Terme en todas las ciudades del norte de Italia y las ciclorrutas van sí pero por andenes amplios aquí en la carrera 33 de Bucaramanga y Valmoreno Rojas con toda la plata que se robó o para justificar el robo de la plata mandó a hacer le redujo la vía a la carrera 33 que era de tres carriles quedó de dos ¿por qué? porque cuando hacen unos andenes anchísimos así unas terrazas en donde se invasión de espacio público ¿por qué no planifican las rutas por ahí construyen andenes y esas casas viejas que invaden y que no den andén túmbelas y hagan la ciclorruta por ahí pero mire para qué sirven las ciclorrutas por eso es que no estoy de acuerdo quebraron a la gente y mire la irresponsabilidad sobre la ciclorruta pasan motociclistas parquean ambulancias a los que deben ponerle cepos cuando se parquean sobre la ciclorruta porque ellos tienen por dónde mire aquí cómo invaden la ciclorruta sobre la avenida La Rosita por Dios y mire lo más triste es que ustedes van a ver ahora la gente para evitar el trancón no son pacientes mire cualquier cantidad de moto que los motociclistas son las mayores bestias que conducen y que les importa sin convadir la ciclorruta ahora mire que hasta una camioneta escolar mire qué cantidad ah sí que van a sancionar sí pero es que yo no veo un policía de tránsito o un agente de tránsito sancionando a nadie ahí entonces para qué construyan en ciclorrutas deben tomar mire este usted más campeón más olímpico por el andén y por la ciclorruta además entonces dígame usted si la ciclorruta o al próximo alcalde de Bucaramanga acabe con esa y ni planifique bien por qué no la metieron por el andén para que no hagan eso los motociclistas los implantores que la mayoría de los motociclistas son unas bestias son unos incultos les gusta violar las normas de tránsito y después dicen lloran como niños que por qué les quitan la moto que por qué les va mal que por qué no tienen trabajo que por qué en los negocios fracasan que por qué tienen el chino enfermo que por qué la mamá tiene cáncer bueno ahí tienen las consecuencias por no portarse el miel Dios no castiga ni con palo ni con rejo sino en el mismo pellejo noticias esta es en Cúcuta señor general comandante de la división de la segunda división del ejército el señor subcomandante general del ejército señor brigadier general Ramiro Castrillón comandante de la región cinco de policía señor coronel José del Jorge Luis Palomino comandante de la metropolitana de Cúcuta señor coronel Ospina comandante del de San y cómo fue ese combate que hubo con los pelusos donde mataron tres de estos ratas sin vergüenza pelusos no de los rastrojos que eran los que hasta los pobres venezolanos les cobraban por pasar que pasaban contrabando de gasolina de carne cobraban por todo y estaban extorsionando ya y volviéndose unos terroristas que eran ratas miserables cómo fue estas tres bajas que dieron y además las cuatro heridos cuatro personas que estuvieron heridos cuatro de esos pelusos rastrojos perdón ocho capturados y un policía un policía no un soldado que resultó herido también miren cómo el helicóptero cae con los muertos que llegan a la brigada 30 y después habla del milagros importante afectación al grupo de delincuencia organizada los rastrojos en norte de Santander tres muertos y ocho capturados dos de ellos heridos dejó una acción de la campaña militar y policial Esparta desarrollada en Cúcuta y San Faustino norte de Santander los heridos recibieron primeros auxilios por parte de la tropa en desarrollo de una operación conjunta coordinada e interinstitucional entre unidades del ejército la policía nacional con el apoyo de la fuerza aérea y la fiscalía general de la nación en zona rural de Cúcuta se logra la captura de ocho integrantes del grupo delincuencia organizada los rastrojos dos de ellos resultaron heridos y fueron atendidos por nuestros enfermeros de combate esta operación enmarcada en la campaña militar y policial Esparta se realizó se realizó de manera simultánea en diferentes puntos del corregimiento de San Faustino zona fronteriza con Venezuela donde también se registró la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres integrantes de esta estructura criminal asimismo se logró la incautación de siete fusiles dos pistolas material de intendencia y comunicaciones en estos hechos resultó herido un soldado profesional que fue trasladado a un centro asistencial donde de acuerdo con el parte médico se encuentra estable mientras tanto en el lugar se continúa con el desarrollo de la operación y los actos urgentes por parte de las autoridades judiciales competentes con este resultado se da un contundente golpe a este grupo de delincuencia organizada y se debilita su acción criminal en la región atacando de manera frontal todos los fenómenos de criminalidad presentes en el departamento de Norte de Santander la fuerza pública en coordinación con las demás instituciones del estado seguirá realizando operaciones que permitan neutralizar las acciones de los grupos armados al margen de la ley que violan los derechos humanos e infrigen el derecho internacional humanitario bueno muy bien señor general subcomandante del ejército nacional comandante de la brigada 30 de la región 5 de policía comandante del departamento de policía de Norte de la metropolitana de Cúcuta parece excelente operativo hay cuatro bandas criminales incluyendo los pelusos que están en Norte de Santander haciendo de las suyas y hay que darles a todos ellos bien gracias a ustedes Daniela Salcedo estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con Jorge Torres Paola Rincón Nicole Chacón Margarita Sánchez Juan Diego Rojas Julián Pacheco el cabo en las páginas el cartel news y las páginas el cabo también para los grupos de whatsapp que dirige este señor que tiene son muchísimos son 18 grupos de whatsapp con más de 250 cada grupo igualmente para mi amigo Leo de la página lo que pasa en Santander y los demás grupos clasificados y a todas las personas que han compartido que sigan compartiendo que Dios les dé una bendición muy grande esta noche José Velázquez Pereira les dice muchas bendiciones descansen oren denle gracias a Dios pongan el día mañana en sus manos que nos va a ir bien saludos motero dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira